¿Cuántas personas sufren de diabetes en la ciudad de Nueva York y en el mundo? Muchísimo. ¿Cuáles son los problemas que pueden derivarse de esta crónica enfermedad en los ojos? ¿De qué manera el Dr. Compton ve esta situación? Dr. Compton, un saludo. ¿Cómo está usted? Está muy bien. Gracias, gracias. Diabetes es algo demasiado grande en nuestra comunidad. Lamentablemente está afectando a muchas personas, pero lo que ustedes tienen que entender es que hay una conexión entre la diabetes y los ojos. Y la conexión es, durante un chequeo de los ojos, yo puedo examinar los vesículos de sangre. Yo puedo ver cosas que su doctor primario no puede ver. Entonces, si entendemos que diabetes afecta los vesículos de sangre, si entendemos que durante un chequeo de los ojos, yo estoy examinando los vesículos de sangre. Ahí yo puedo ver si la cosa está bien controlada. Ahí yo puedo ver si tiene riesgo para un futuro. Entonces, esa conexión entre su doctor de los ojos y su doctor primario es tan importante porque si cosas están cambiando, yo puedo hablar con ellos. Doctor, doctora, tenemos que cambiar algo de medicamento. Entonces, usted de paciente tiene que hacer su parte, haciendo su chequeo. ¿Ok? Yo voy a hacer mi parte, haciendo el chequeo de los ojos. Y su doctor primario puede hacer su parte. Entonces, nosotros juntos podemos ayudarse con los riesgos de diabetes. Un equipo de profesionales, cuando un médico trabaja en estrategia con los demás médicos que tiene un paciente, la cosa es diferente. Ah, no, el médico primario está por allá y el de los ojos por aquí y no se comunica en el ojo sufriendo el tema de la diabetes. Así no. El doctor tiene una estrategia para cada plan de salud con usted. Dice, ven aquí para que usted vea lo que es un profesional que no juega, que no pierde su tiempo y que no indaga en el aire. Va a los hechos científicos. Mire la diabetes como está su ojo. Lleno de sangre, las arterias. Se va a quedar ciego. Así es, doctor. Pero eso es lo que me gusta más porque nosotros aquí estamos sacando fotos y yo estoy poniendo su ojo en la pantalla para que los pacientes se vean. Y déjame decirte, cuando los pacientes ven, es una cosa diferente. Así se prende. Porque así se puede ver. Se puede ver la sangre afuera del vesículo de sangre. Se puede ver porque no puede ver. Y ahí los pacientes están haciendo cambios. Usted sale satisfecho y seguro de que tiene un problema y que se lo van a resolver. No es que tampoco va a ser una cosa que usted se va a quedar mirando el ojo con sangre y se acabó. No, no. Hasta que no se resuelve eso, el doctor le está ir dando en el clavo. Para tenerle garantía de salud visual entre líderes. Gracias.